Bueno, estamos un poco más supeditados, no tenemos tantas opciones, pero encontraremos la manera. No va a ser un problema y estoy seguro que el que juegue en su puesto lo va a hacer a muy buen nivel. El caso de Pampín también, que lo has comentado, está siendo un año difícil para él. Él no, primero mentalmente, un chico de 17 años que nos acaba de confirmar en pretemporada que está como para que creamos una segunda opción de lateral izquierdo, sabiendo que era un puesto nuevo para él. Ha ido jugando en el B y lo ha ido haciendo en esa posición, yo creo, con un buen nivel. Ha estado un mes y pico prácticamente con la selección, con todo lo que conlleva esto también. Ahora también la semana, hace 10 días, tuvo un problema con el metatarsiano también y están ahí intentando encontrarle alguna manera de evitar tener que pasar por el quirófano, con unas plantillas. Entonces, bueno, le están pasando muchas cosas y también si le añadimos que el tipo de partido que es mañana, por ejemplo, pues quizá no es, bajo mi punto de vista, el momento ideal para que Pampín esté aquí con nosotros o nos pueda echar una mano. Entonces, ya digo, tiraremos con él, tenemos mucha confianza en que siga su progresión y no te preocupes que el sábado encontraremos la manera o el sustituto para que podamos mostrar o presentar en Barcelona un muy buen equipo que se lo ponga difícil al rival. Gracias.